Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta El podcast Y bien que chingas y bien que avientas el pedo Porque quiero que sepan, por favor Búsquenlo, está Una participación en el que Él me hizo favor de invitarme Y yo también lo subí En el mío, para que lo busquen En donde este cabrón me hace mierda Por mi edad Porque aparte él, se supone que es una niña de 7 años Y luego me dice Hubo un detalle que me gustó, un chingo que me dice ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Y digo yo, dentro de 10 años Y apenas te iba a decir, no sé si vivo o algo Y luego me dice, suponiendo que la ciencia avanzara Entonces, hijo de la chinga Que avanzara mucho la ciencia Y que vivas 10 años Qué cabrón Es la niña Es una niña que es muy cabrona Y yo te digo que me quiero chingar A tu maestra Y tú me dices, es que yo no sé de qué me estás hablando Está cabrón Para uno La madreada con la niña Y está cañón porque Mucho me baso en Infantilmente Los niños Cómo están en su mente infantil Pero muy despiertos O sea, ahorita tú planteas con un huerco Y tienen una mentalidad muy cañona También es como Una especie de Reflexión De cómo están viviendo los niños ahorita Que tú puedes hablar con un niño de cualquier cosa Incluso hasta Pueden solucionar problemas Con un sentido común Tan simple que tienen Y con una mente tan despierta Como la manejan ahora Por ejemplo, este tema está chido ¿Qué piensas tú De las redes sociales? Porque tú haces un personaje De una niña Sí Tienes que tener algo De conocimiento De cómo Actúan los niños Sí, sí, sí De esa edad Si no, no puedes hacer el personaje Sí, claro ¿Qué piensas tú De las redes sociales Para los niños Ahorita en este pedo? Yo pienso Mira Hay una frase Que casi acabo De inventarme Hace poquito Que dije La información Sobrepasó la educación O sea No están educados Ni preparados Para tanta información Ni incluso nosotros O sea, nos está llegando Tanta información Y no estamos tan educados Para saber qué hacer con ella Para saber distinguir Para saber manejarla Entonces la mente de un niño Pues haz de cuenta Que estás empezando A despertar emociones Y estás empezando A despertar Incluso hasta sentimientos Que los niños No saben manejar Las redes sociales Pueden llegar a ser Muy dañinas para ellos Por eso En teoría Tienen la restricción De que tienen que ser Mayores de 13 Mayores de 15 Sí, pero eso tú sabes Exactamente Está muy cabrón Y a mí me ha pasado mucho Y es Pues se agradece Pero hasta el cierto punto Es un foco rojo Incluso público mío Viene y me dice Ay, tómate una foto Con mi hijo Que te ama Mi hijo es tu fan Y son chavitos De 7 años ¿Por qué está viendo ese niño? Y yo le digo Es que eso no es para niños Y sabes O sea, eso es como No, pero le gusta mucho Híjole Entonces eso ya no me toca a mí Esa ya es responsabilidad De alguien más Si me explico Sí, de sus papás Exactamente De nadie más que los papás Exactamente Entonces son cosas tan delicadas Y así como pasa Con un personaje como el mío Con qué otras cosas Está pasando Con todo Con todo, exactamente Esa era mi pregunta O sea, tú qué opinas De las redes sociales Para los niños Porque tú tratas De ver a un niño Para ser tu personaje Y lo que tú dices es cierto De la información Que sobrepasó a la educación Y muchas veces Esa información Ni siquiera es verdadera Exactamente Y no discernimos No discernimos con eso Y aparte Este personaje de Juanita Pues es rosa Y es tarea Y es crayolas Y es no sé qué Pues porque es una niña Entonces llama la atención De los niños Si me explico Pero no está dirigido Para nada Para un público infantil Tú estás bien consciente Que tu personaje Puede confundir a un niño Que diga Ah, yo quiero ir ahí papá Y te digo algo También se confunden Las redes sociales O sea Hay redes sociales Como YouTube Por ejemplo Que te suben para niños Que todo el tiempo Piensa que es Con un niño infantil Ah, su pinche madre O sea, sí Están pensando Porque lo que tú hablas Exactamente No es para niños Obviamente Es un comediante Es un personaje cómico Exactamente Exactamente Es una sátira Es una exageración Es una farsa Entonces Pues YouTube lo detecta Como niña Tarea Escuela Maestra Rayolas y la chica Caricaturas Es muy difícil Las redes sociales Han sido súper difíciles Para nosotros Y no te No te aplican Algunas advertencias Sí Sí ha pasado O sea, el canal Está funcionando Sin que tú tengas Realmente la culpa Pues sí Exactamente Tú no vas Dirigido para ellos Exactamente Por ejemplo Ahorita los videos Para niños No tienen los comentarios Activados Por ejemplo Para que un niño Pueda ver un video Y no vaya a haber Cosas inadecuadas En los comentarios Si tú ves un video infantil No puedes comentar nada Es nada más el puro video Y se acabó Ni like No, creo que like sí Pero comentarios no O sea, está prohibido Entonces esto sí lo detectan Todo el tiempo Como para niños Para ti es Para ti ha sido difícil Entonces Que los papás se entiendan Porque los niños Para los niños Es imposible entender Que no eres un personaje Para niños Exactamente Y tú dices Para un niño Pero ha sido difícil Para ti Que los papás Sepan que no es para niños Yo creo que son papás Que confunden el Hola amigos ¿Cómo están? Y hay que tener mucho cuidado Los niños Porque nosotros No sabemos usar unas tijeras Pues es que es una niña Hablando Si me explico Es una niña Que está haciendo un blog Pues obviamente va a hablar así Si me explico O sea, son cosas de Está interesante Ha sido un reto Yo creo que al triple Porque aparte de tener el show Y demás Pues hay que mantenerlo en redes Y hay que ubicarlo Y llevarlo al target O al público Que debe de ser Y ha sido complicado Sí, cómo no Al público le gusta mucho el show Pero la mayoría es Yo te fui a ver Y estando ahí Me hice muy fan O me enamoré Si me explico Te había visto en videos Y todo Pero ya viéndote en vivo Sí, es una experiencia bendita Amigos, la gente que vea A Marco Polo A Juanita La Caballona En sus redes sociales En algún video Lo van a disfrutar mucho Pero si ustedes van a un show en vivo Es diferente completamente Sí, es otra experiencia Es tan fácil Es como ver el fútbol en la tele O ir al estadio Exactamente Es muy diferente Es algo así Para poder Un ejemplo Que puedas entender Que puedan entender Yo Y no porque sean pendejos Sino para que Sí, perdón Este pinche rojo Creen que estamos pendejos No Y ponle tú Que estén cabrones Pero entonces Tienen que ir a verlo Sí Este Al bar O lo contratan Para un evento privado O al teatro Yo me quedé El marzo Que me presenté yo En el teatro En el río 70 En el río 70 En el río 70 De Monterrey Que tuviste el detallazo De estar ahí como público Cosa que te agradezco Increíble Y tú Ese día me platicaste Que ibas a tener En el auditorio El pabellón M Sí, sí señor Te ibas a presentar ahí Obvio Se detuvo Por lo de la pandemia Que todos sufrimos Y todos sabemos Sí, sí, sí Pero tú Cómo te O sea Es que yo siempre Tengo la duda De un personaje Como el tuyo Juanita La caballona Y sales Con la imagen En el flyer En la pantalla Sí, sí, sí Una niña ¿Y qué tal Si van niños A comprar el boleto Con sus papás Y los dejan entrar Los dejan entrar En realidad Sí, sí ha pasado De repente nos pasaba Estuve tres años En temporada En teatro Aquí en Monterrey Entonces durante ese Sí llegaban a ir Chavitos de 10, 12 Y los papás decían No, es que viene conmigo Y que entra Y que entra Sí, pero el viene conmigo Pues sí Exactamente O sea, eso no garantiza Si me explico Yo creo que es ideal Para chavos de 15, 16 Para arriba Sí, de adolescentes Y adultos Sí, exactamente O sea, por ejemplo A ti te debió de pasar Como nos ha pasado Si a nosotros nos ha pasado A ti te ha pasado Un chingo de veces Te contratan Para un evento privado Tú llegas así Con tu personaje Y te dicen Tú dices Oye, hay muchos niños No, no hay pedo Tú dile Tú Atórale como lo traes A lo mejor Ven a un señor Ruco como yo Con traje Y el niño va a decir No, qué hueva Y se va Exactamente Pero los niños Te ven a ti Y se sienten En el pinche piso Justo A voltearte a ver A ver qué chingados Justo así Justo así Y cómo lo manejas Pues mira Lo manejo Desde el punto De bajarle el lenguaje Sí, pero entonces Ya no es tu show Pues no Y el cabrón Que te contrató No mames No mames No mames Lo vi en el bar Y nada que ver Exactamente Exactamente ¿Cómo lo haces? Es que es un Es un Como deber ser O un deber moral También Si me explico Porque si le bajas Definitivo No le dices Ah bueno Pues por pendejos Y los papás De estos niños Qué pendejos No, no, no Si lo haces Prefiero tener un problema Con el que contrató De que oye Si me explico Que no lo he tenido A estar diciendo El mismo lenguaje Frente a chavitos A que a lo mejor Los papás De los niños Dicen Óigame cabrón Sí Cómo chingados Están diciendo eso Exactamente O sea la educación Ante todo O sea Tiene que haber una Te invito a que te suscribas A mi canal Y no olvides Activar la campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir Y acuérdate de compartir